6 con 4 buenos días en el pacífico mexicano gracias por continuar en la señal del 11 momento de escuchar a paco abundi su análisis la percepción sobre el tema de interés ucrania paco adelante cómo estás buenos días hola qué tal cómo estás lupite muy estar contigo mira pues es un tema obligado para la opinión pública en este país la opinión pública en el mundo lo que te presento hoy es un estudio que se hizo a nivel internacional 27 países de una organización como ipsos una empresa francesa que ha podido organizar un panel por internet en su digamos en su parte metodológica declara que no que para casos como méxico la india turquía chile no tiene la muestra suficiente como para decir que esta es una muestra representativa porque pues en nuestro país nuevamente mediciones por internet telefónicas no no necesariamente representan la opinión pública y habla del sesgo que tienen para varios países pero aún así creo que es interesante ver estos datos a nivel comparado primero en la primera gráfica te presento los niveles de atención sobre este conflicto entre rusia y ucrania a nivel global de estos 27 países 70 por ciento de la gente está enterada del tema de lupita para hacer un tema de digamos de política internacionales es altísimo en el mundo del mundo el realmente los países estamos ensimismados en nuestros propios temas no pero obvio hay países como japón que llega casi a 90 por ciento 89 por ciento suecia 83 por ciento porque son frontera polonia 77 por ciento nosotros estamos por debajo de la media 66 por ciento y es esa línea esa barra que ves en rojo eso es méxico pero pues nuevamente estamos hablando del sector con mayor acceso a internet más escolarizado en fin pero me parece como como muy importante reportar cómo está de hecho estaríamos por arriba de eeuu lo cual se me hace interesante luego si revisas por por digamos por demográficos en género los hombres están un poco por arriba de las mujeres 5 puntos 72 67 por edad este es más interesante lupita porque es la gente de mayor edad no sé si por un tema de memoria recordación preocupación para centros públicos está muy por arriba de los jóvenes no 78 con 60 63 15 puntos arriba educación nuevamente los más escolarizados están casi 10 puntos por arriba y bueno tiene una variable ahí de este quienes son digamos dueños de una empresa o quienes toman decisiones quien está enterado no la la siguiente que te presento tiene que ver con que que tanta implicación crees que tiene para el mundo para tu país para tu trabajo para ti personalmente para tu familia en la medida que nos vamos acercando al tema más personal más íntimo pues digamos va a dar la impresión de que hay menos relevancia menos importancia aquí dejamos un poco las categorías en inglés porque porque creo que es difícil traducirlas la pregunta sería qué nivel de riesgo cree que representa la guerra de ucrania para cada uno de los siguientes el mundo tu país si ves conforme vamos descendiendo la 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 barra digamos andaranjada fuerte sería mucho algo y entonces en la columna de la derecha está la suma de lo que significaría eso para el mundo muchísimo nos 82 por ciento tu país 61 tu trabajo tu negocio 37 tu personalmente 36 tu familia 34 y luego vamos a la la categoría de cómo debe de actuar tu país y este es donde nuevamente bien en general te diría que la idea de que todo en las tres primeras mi país de coger refugiados ucranianos ves es un consenso en mi país debería involucrarse militarmente también creo que es un consenso que son las barreras verdes las barras verdes y mi país debe apoyar a los países soberanos cuando son atacados por otros países nuevamente la barra verde hasta el final hasta abajo venían los problemas de ucrania no son asunto nuestro y no debemos interferir es la minoría y me parece que esto significa que el mundo está metido en este tema así es y bueno ahí tenemos esta este asunto consultaremos pues también el resto de la gráfica una última que nos faltó por ahí paco la vimos en pantalla y este y lo vamos a revisar en parametría te agradecemos el tema sigue vigente siempre interesante gracias paco te mando un fuerte abrazo buenos días claro buen día gracias lupita un gusto gracias igual gracias a ti y ahora como parte de nuestra